Saludos, solamente para realizar una aclaración a este comentario Las concesiones mineras son transferibles de personas naturales a personas jurídicas o de personas jurídicas a personas naturales siempre y cuando tengan el título Solamente se aplica la no transferibilidad para el caso de reinfo El reinfo no puede ser transferido ni de persona natural a natural ni de jurídica a jurídica, ni de jurídica a natural, ni de natural a jurídica Es decir, el reinfo es intransferible hasta por lo menos que obtenga el inicio de operaciones ¿Cómo ocurre esta figura? Vamos a explicar ahora mismo Aquí tengo, por ejemplo, una concesión minera titulada de este color en celeste Entonces, esta concesión tiene un título Además, esta concesión le pertenece, puede ser una persona natural o una persona jurídica También puede tener pues acá una persona jurídica como titular, es decir, una empresa Esto es transferible, es decir, el titular que es una persona natural le puede transferir una jurídica o una jurídica le puede transferir a una persona natural ¿Cuándo es intransferible la concesión minera? Cuando está en trámite, es decir, por aquí yo en el sistema encuentro una concesión minera que básicamente está en verde En este momento todavía no tiene título, es decir, no hay título Por lo tanto, esto no es transferible Ahora, ¿qué pasa con el reinfo? El reinfo ocurre de la siguiente manera Yo tengo un punto reinfo aquí en esta concesión Aquí, el titular puede ser una persona natural o una persona jurídica Ninguna de estas dos pueden transferir al reinfo Ni la natural ni la jurídica Solo aplica al punto reinfo Ahora, la concesión es independiente de este asunto Por lo tanto, se puede transferir De persona natural a natural, de jurídica a jurídica o mixta también No hay ningún problema al respecto Así que, aquí que no se debe hacer Si no se debe transferir al respecto Pero, aquí hay un desmato hecho